Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg. Ggrush es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción. Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Mucha suerte y gracias ggrush.gg por patrocinar este vídeo. ¿Dónde está la entrada? Tira, tira. Al otro lado. Amigo mío, cuando yo te diga te quita el buzo, ¿eh? Espérame, espérame, espérame y subo contigo. No, no, yo primero que tú haces mucho ruido. ¿Te la has quitado tú ya? Ya, ya. Sube tú, sube tú primero. Ahora sube yo. Me la has quitado ya, me ahogo. Dios mío. Bro, se te oye, se te oye. Pues ya subí, ya, bro. Yo voy a hacer ruido, hermano. La Petro se la han hecho y han dejado con la caja. ¿Te juegas algo? Voy para arriba. No me extrañaría nada que fueran los que hemos reído hasta atrás del huerto. Los ratones esos. Son muy ratones. Bro, me ahogo. Hay gente muerta y todo. Claro, aquí ni nadie, bro. Andy Hargo en la caja, tío. Qué asco me da la gente que hace eso, tío. Qué asco. Una barca grande allí y todo. Vaya ratas, tío. Vaya tela, tío. Traje ártico, buzo, aleta. Aquí ha habido Fai, ¿eh? Hay una lancha grande allí al fondo y todo. Vámonos, tío. Vamos a aprovechar y nos pillamos a los barriles de low, ¿no? Una MP5, pillado, loco. ¿Y? ¿De dónde? Aquí ha habido tres furcas. Aquí en un cuerpo. Aquí hay un saco, párate. Mira, 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 mira. ¿Qué? Mira. Hola. El full gypsy. Full gypsy, bro. He triunfado. Kiko y todo. Full gypsy. Voy lleno, ¿eh? Dios. Tía, bro. No vayan, ¿no? Bro, bro, bro. Ahí se están metiendo. Ray de Aco, vamos, ¿eh? Vamos. Aquí falta una puerta, pero no creo que sea aquí. Aquí, bro. Tío. Techo. Uno en el techo. Va, va a construir. No sé por dónde habrán entrado, bro. ¿Uno por fuera? Full. ¿Dos? Creo que tienen casa de raideo, bro. Buah, entonces, como tengan torretilla y eso. Está abierto el campán. Son tres o cuatro. Pues si tienen torreta, los mato y vienes con Pepo. Y les vito la torreta. Te van pa' ti y ya lo tienen ahí, bro. Vale. Cuatro. Mata a uno. Dios, madre mía. Es una Zerg, bro. Dios. Me han inventado a uno, ¿eh? Bro, que son muchísimos, bro. Qué asco, tío. Eran pechados, bro. No, olvídate, bro. Hago la bomba de humo. Sí, sí, sí. Tú no sabes. Ahí eran como cuatro, cinco, seis o más. Y los que estaban saliendo de dentro de la puerta de la garaje. Están tirando el heli, creo. No sé si ir, ¿eh? Lo sacaste. Vamos. Esa es la casa, ¿no? Ahí arriba el heli. Mira, acaba de salir uno. Y aquí detrás anda que ni luces la casa esta, bro. Se va a liar aquí una guille. ¿Sí? ¿Uno ahí? ¿Lo ve uno en el techo? Intenta salir a la casa y mata a ese. Estoy ruseando, bro. Lo voy a quitar, lo voy a quitar la porocha. Aguanta. Te van a matar del techo, bro. El del techo muerto. Tiene uno debajo. ¿Desde el arbusto? No lo ve. Pegar la casa había uno. Vale. Hay una caja aquí en los raíles. Una debajo del tren, que está en llama. Está aquí la otra. Tengo uno a mi derecha, bro. Bro, lo ha hecho la casa a pedazos. No sé si lo ha matado, tío. Ve eliminando gente ya, guille. Le he dado dos a uno aquí. Le he apucheado un poco, bro. Bueno. Estoy en su puerta para hacerle dip, eh. No me dispare. Estoy dentro. No, estoy yendo en el del muro. ¿Puerto? Vale, aguanta, guille, eh. Me mata. Me han tirado, hermano. Otro por detrás tuyo, hermano. Lo tengo ya conmigo, eh. Vale, está en el techo. Está en el techo. Me ha escuchado, bro. Tío, tienen un raideo easy, eh. No llegamos a un retake, eh. ¿Quieres probar? Vamos a probar. A un retake o a... Hazte dos escaleras. O a meternos dentro. Tírate aquí ya. Míralo. Uno fuera. Dos con el full. Hay uno... ¿Eso qué es? ¿Qué hay ahí? Hay uno pegado ahí en el muro, ¿no? Mira. Sí, sí, sí. Un full, otro en el techo. Vente. Están poniendo el armario. Están conectando el armario. Sí, está con el plano, la mano. Está en el techo, ¿no? No. Sí, lo estoy escuchando. Está aquí. Vale. Me voy para arriba de una. Arriba, ¿eh? Con el lanzapé por la mano. Te van a subir, ¿eh? Vale, vale. Estoy techo, estoy techo. Subo, ¿eh? Nos viene gente por fuera ya, ¿eh? Vale. Métete dentro. Métete dentro. Hay dos retranzas ya más. Te metes ahí al fondo, corre. ¿No puedes? Me quemo. Te mueres, te mueres. Me puedo quedar, me puedo quedar, me puedo quedar. Vale. Vale. No tengo más pepo, ¿eh? ¿Meto pepo? No, no. Aguanta el pepo, aguanta el pepo. Vale. Nos vienen ya por fuera. Aguanta. Y, bro, ¿le meto el pepo ahí? No. ¿What? Se te ha subido al techo. Me han matado. Lo hemos intentado. Había uno fuera, tío. Lo hemos intentado. Nos faltaba de todas formas un pepo. Lo hemos intentado. Así, tío. La plataforma petrolífera chica acaba de reaparecer. ¿Dónde está el mini? Vámonos. De una. Aquí. Hay bots en todas partes, amigo mío. Ya. El petróleo es, Guille, que respanea varias veces, tío. Todas las veces que nos lo llevemos, que nos lo llevemos, bien fresco es. Pues yo tengo la Tommy que es más de mía. ¿Y por qué te vienes con una Tommy así? Pues no me da ni cuenta, bro. Pues lo limpio yo, si quieres. Toma. ¿Dónde estás? Caja. Dios. Súbete. El Eli, el Eli, bro. Lo he quitado, lo he quitado. Ahí no le da. Toma, dale a lo que te tira aquí. Súbete. Yo te mato a los tuyos, ¿tú los míos? Aguanta, aguanta. Tienes dos más. Hay uno debajo mía, eh. Se ha ido más abajo. Ahora me muevo para que viene. Mato al que te queda y me muevo a la izquierda y este sube. Ya. Ahí viene, eh. Ya viene, está subiendo. Ahí viene, loco. Yo creo que ya, bro. Hay uno aquí dentro. ¿Hay uno ahí dentro? Sí. Oh, una Tommy nueva. Ya tiene arma. Kiko. ¿Aquí hay tres o estoy borracho? Hay tres, ¿no? ¿Ya? Uy, este tiene M2, eh. Oh, no. Oh, Dios. Encima, lo bueno. Encima, el AK. Dios, paz o AK, bro. Creo que el cargo han dejado árbol en cada caja, ¿sabes? Aterriza en el Capi, en el cargo, un mini. Otro mini, dos mini, bro. Buah, como vengan pa' acá, Guille. Cuatro, tío, en el cargo. Dos mini. Uf, unos casi se quedan sin mini. Sí. Cuatro mini. No, dos mini. Dos mini, cuatro, tío. Dos y dos. Ah, vale. Y van juntos, eh. Van a venir pa' acá, pero ya ves, del Tiri. Ojalá vengan, tío. Ghostoso. Molto ghostoso. Voy a mover el mini, ¿vale? Porque si se ponen en la bola no nos podemos ir de aquí. Yo no sé, yo no sé, yo no sé a dónde voy. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Ahí arranca y te vas chillin'. Guau. Guille. Guille. Sube. Sube. Guat. Pero no hay nadie, ¿no? No. ¿Me sube? No, me sube. Bro, no, súbeme a mí. Venga. Ya verás. Nos veo sin dos mini. Dame un poco de low, por favor. Pero poco, que te voy a dar 40. ¿Qué te he dicho? No veo, al agua. Bro, me tenía que ahogar, bro. Me tenía que ahogar. Me mata el boss, ¿eh? ¿Me has matado? ¿Qué haces, bro? No, no, no. No le he disparado. No sé, no sé lo que ha pasado. Eh, chulo. Yo lo que te he dicho. Ya verás, nos quedamos sin mini. Ha tocado algo. No sé qué ha sido. Está ahí, está. Hay una barca ahí, por favor. Madre mía, tío. No compro más mini, Guille. Tío, eres un desastre. Y encima de ese mini está la rueda atascada. El Guille picando a la peña. No va a venir ni el tato, bro. Pongo Peter Pan hasta la campanilla. No, si es verdad que hay C4, Guille. Si es verdad que hay C4. ¿Ha salido C4? Sí, sí. What the fuck. Y ahora nadando por una barca. Amigo mío, ¿tú tienes lo o no? Ve y trate una. Yo no sé dónde está, bro. Aquí enfrente, mira. Nosotros te vigilamos desde aquí, amigo mío. Mira, allí la tienes, ¿la ves? ¿Dónde? Allí. No la ves. Allí, amigo mío. Madre mía, eso está muy lejos. Empieza a nadar. Bro, a ver, ven para acá. Ven un momento, bro, aquí. Ven un momento aquí. No, aquí se va, tío. No voy. No sé dónde está. ¿Dónde? ¿Dónde está? No la veo, te lo juro. Allí. Amigo mío, tío, atrás. Se le ha caído, bro. Lo que no me pasa a mí con este mazacote, tío. Tío, de verdad, no está apagado. Esto no está apagado. ¿Jugas con este? No está apagado. No. No está apagado. Si se fuera venido de una por mí, no está apagado. ¿Jugas con este tío? No está apagado. Falta que venga un mini y me mate. No está apagado. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!